Otra de las preguntas que tienen que ver con las cirugías programadas, ¿cómo continúan hasta la fecha? Sí, porque estaban, recordemos, suspendidas solamente las urgencias y sobre eso va a hablar Marcela Navarro. Hola, Marce. Hola, chicos, ¿cómo les va? Hola, Marce, bienvenida. Muy bien. Bueno, les cuento que la verdad que ustedes saben que la situación es muy complicada en la provincia de Mendoza en cuanto a camas de terapia intensiva que estamos, depende del nosocomio, entre el 90, 95, 100%, que cuesta conseguir una cama de terapia intensiva, pero también cuesta por ahí conseguir una cama para algún enfermo. Hemos recibido varias consultas sobre esto, de gente, por ejemplo, que deambula en los hospitales o que hace días le programan una cirugía pero al final no la pueden concretar y la situación es complicada, sobre todo para la persona que sufre esa situación y también para los familiares. Por eso consultamos a autoridades del Ministerio de Salud de la provincia, en este caso Oscar Zagás, que es el subsecretario de Salud de la provincia. ¿Qué nos dicen en cuanto a las cirugías programadas? Que hay un decreto puntual, que es el 1866, que ha, por ahora, congelado todo tipo de cirugías programadas en la provincia de Mendoza. Esto es tanto para el sector público o para el sector privado. Es decir, que si no es una urgencia, no hay que realizar esto y esto se debe a la cantidad del personal, por ejemplo, que está afectado para el trabajo, por ejemplo, el 50%. El sistema de salud, nos decían del Ministerio de Salud, que está resentido al 50% porque solamente está trabajando con esta retación del 14-14, el 50% del personal. Escuchamos entonces a Zagás. Bien. En la provincia de Mendoza existe una resolución ministerial, que es la 1866, que las cirugías programadas en el área metropolitana en el momento actual están suspendidas. ¿Qué significa una cirugía programada? Aquella cirugía que la persona no corre ningún riesgo y puede esperar entre seis meses a un año para que se produzca la cirugía. En el supuesto caso que esa persona tenga una agudización de su patología, inmediatamente es operada por guardia de urgencia. No obstante, todas estas personas que necesitan cirugía programada están siendo evaluadas en forma permanente por consultorio externo e incluso en algunas oportunidades por telemedicina. Esto tanto en el sector público como en el sector privado. Hoy por hoy, si una persona llega a un hospital por una urgencia, ya sea por un politraumatismo, la cirugía se realiza en ese momento. Si una persona tiene una enfermedad oncológica y necesita una cirugía, también se realiza en forma urgente. Y si una persona tiene hoy por hoy una patología crónica que se agudiza, también se opera. Esto es lo que se está haciendo en la provincia de Mendoza desde que comenzamos la pandemia. Bueno, ¿qué solución se le está dando a las personas que están todavía en una lista de espera tratando de ver cuándo va a ser su cirugía? Estas personas, por supuesto, tienen que estar en forma continua en contacto con sus profesionales que las atienden para determinar cuándo es el momento oportuno para realizar la cirugía. Hay cirugías, por ejemplo, como la cirugía cardiovascular, la cirugía neurológica, que muchas veces no se puede postergar y se tiene que realizar. Pero es fundamental que las personas que tengan problemas crónicos y que pueden esperar que consulten periódicamente con sus profesionales que las atiendan para llegar a una respuesta de cómo continuar. Ahí estaba, Marce. Sí, escuchamos ahí. Bueno, es que se están haciendo, porque nos dice Sagaz, digamos, nada más que la urgencia. Está muy complicada la situación. Porque, por ejemplo, las camas UTI, que son 370 en la provincia de Mendoza, nos dice 180, están ocupadas aproximadamente por pacientes que tienen COVID, que recordemos antes, estas camas estaban liberadas. En el resto de las camas también hay un porcentaje alto que se está ocupando. Y, por otro lado, tienen resentido a los trabajadores de la salud. Para que realmente se ha operado de urgencia, tiene que estar en el certificado, digamos, en el pedido del médico. Y tienen que acreditar la urgencia. Así que la situación está complicada, digamos, para que la gente que se quiere operar, tiene que esperar en principio por esta resolución. Entre seis meses y un año, es lo que dice la resolución del Ministerio de Salud, por lo menos suspendidas así en la provincia de Mendoza, en todos los sectores. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Ahí está bien explicado, ¿no? Y sobre todo, que cirugía sí, que no. Obviamente hay patologías y hay especialidades donde no se pueden postergar, ¿no? Porque pueden traer una consecuencia si no se realizan. Por eso, bueno, cada uno y cada médico evaluará la situación de su paciente si necesita hacer y aclarar en el pedido la urgencia para poderla realizar. Claro. Sí, es así. Muchas gracias, Marce. Gracias, Marce. Hasta mañana. Chao, hasta luego. Hasta luego.